qué tal amigos de m collector todo espero que estén todos bien en este vídeo vamos a abrir 11 bola de piñas con la caducidad del 10 de diciembre del 2024 para la colección de parches que son 15 en total la colección nosotros hasta ahorita llevamos 7 parches ya dos parches pegamos en una playera de bob esponja de los que salieron repetidos vamos a ver si podemos avanzar 7 parches en total que llevamos y hay que avanzar le para completar 15 nos faltan 8 de esta colección así que acompáñenme en este vídeo y empezamos y muy bien aquí tenemos el primer bola de piña que aquí está el otro si lo ven en pantalla con la caducidad del 10 de diciembre del 2024 edición sabor especial ya saben que por el 25 aniversario igual a lanzó esta promoción que hay andamos con los candados con los caps con las figuras que vienen en la oscuridad las figuras a color que pues nos encantó lo que fue bob esponja imaginación y ahorita estamos con los 15 parches no sé cómo vayan ustedes hay pocos bola de piña todavía no hay tantos así que empezaré abriendo el primero y a ver si avanzamos en esta colección vamos vamos a ver vamos a ver con este primero la primera parte abrimos 15 bola esta es la segunda abriendo 11 y aquí está hasta es amarilla la parte interior y aquí está el primer sobrecito vamos a ver si no trae otro por aquí en el primer vídeo 4 salieron sin parche 4 o sea fueron muchos pero en dos salieron doble vamos a abrir miren el sobrecito el sobre está genial este sobre todavía es de papel no es de plástico ese sobre así medio grasosito lo que viene siendo la parte del del pan que se queda nada más que el sobre viene muy colorido los primeros sobres por lo general siempre uno los colecciona también este parche no lo tenemos con este vamos a ayudar a 8 parches miren qué chula de parche y aquí dice que se siente bien hacer el bien es un bonito parche me encantó este parche citó está padre está bonito este parche está bonito este parche se siente bien hacer el bien primer parche que se agrega más a la colección y vamos a ponerlo aquí en la parte de atrás ya tenemos dos cuadrados grandes cuatro pequeños el circular y este el de bob esponja vestido de patricio vamos con el siguiente 88 parches vamos 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 el siguiente si traes su parche aquí vamos a ver de qué sabe que nos toca este parche citó este parche este parche miren este es distinto al anterior que nos salió es donde viene bob esponja muy parecido a este que está aquí miren viene siendo el de esta imagen este parche viene siendo igual a este sobre lo abrimos y es que será cual será cual será este tampoco lo tenemos que es el de plantón miren nada más este plantón en la sangre burguer de chica de chica oye si aquí tenemos lo que es de plan de plantón en el chum buque miren nada más oye y genial esto eh después les mostraré ya hicimos el diorama con las casas restaurant de bob esponja ya después quiero mostrarle todo junto terminando esta colección de los parches y faltan aún las dos figuras con que voilà está diciendo que van a salir dos figuras sorpresas hay que ver cuáles son entonces este se une ya con este llegamos a nueve vamos a ponerlo aquí que es circular aquí lo pusimos que es circular ya van dos circulares oye vamos bien nueve nueve en esta colección vamos por el siguiente aquí está sobrecito vendrá otro y vamos a ver vamos a ver qué tal y en el primer vídeo probamos lo que viene siendo los guala pero traían bien poquita piña vamos 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 que sea algo distinto y este parche ya lo tenemos este se va con los repetidos hay que juntar la segunda colección es ir juntando la segunda colección para el sorteo el sorteo se va a venir cuando lleguemos a los 15.000 suscriptores este lo ponemos aquí vamos con el siguiente igualar aquí está su parche este está con todo este me gusta mucho lo que es el sobrecito de este este es distinto este es distinto bueno es que está más colorido este que este se ve más macizo y este viene 100 oye es este no lo tenemos no lo tenemos así que con este parche vamos a llegar a 10 a 10 parches de la colección bob esponja que será molesto feliz patricio feliz y alegre o sorprendido bonito parche cuadrado no lo tenemos lo vamos a agregar a la colección vamos a ponerlo acá en la parte de arriba ahora ya vayan viendo qué parche les está gustando más 10 parches así que nos faltan 5 para completar la colección de bob esponja vamos por el siguiente muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a abrir este y viene siendo este que ya lo tenemos si se fijan este parche está tan padre es como una fotografía de los grandes amigos de bob esponja y patricio como grandes amigos y me gusta como se ve este parchecito muy padre lo ponemos aquí que es de los repetidos vamos por el siguiente vamos a ver que sale vamos vamos que venga que venga algo algo padre aquí y que no lo tengamos creo que es bob esponja vestido de patricio y si efectivamente bob esponja vestido de patricio así que se va llegando a la colección para el sorteo de los 15.000 ahí van tres vamos con el siguiente aquí está el otro parche citó vamos a ver si no trae otro vamos a abrir este y este parche cuadrado cual creen que sea cual creen que sea es el que nos salió ahorita otra vez pero se agrega al a los parches de del sorteo de los 15 del sorteo a los 15.000 para que estén pendientes ya llevamos esos cuatro vamos 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 en el colector top este siguiente parche vamos a abrirlo de acá es grande es un parche grande probablemente sea el de la hamburguesa o el de nice y miren es el de la sangre burger así que otro más que se agrega para el sorteo de los 15 ya van 5 vamos por este que está acá de este lado vamos 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 que venga aquí no viene parche no así acá está mero abajo mero abajo dije no va a venir vamos a quitar todo lo de el panecito que se queda es redondo es bob esponja bailando miren bob esponja bailando ya lo tenemos este lo vamos a agregar también a la colección a la segunda colección eh para el sorteo de los 15 son 6 ya llevamos 6 nos quedan 2 llevamos 10 en nuestra colección llegaremos a las a los 11 o nos quedaremos en 10 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es redondo y es otra vez el mismo bob esponja bailando break dance ahí lo pongo el último el último que creen nos quedamos con 10 avanzamos a 11 vamos a ver vamos a ver que sale es cuadrado este bikini oye si este creo que no lo tengo eh este creo que no lo tengo yo creo que si va a llegar a la 11 y es otro parche cuadrado grande oye esta chulo este esta padre aloha bikini bottom uy es que padre esta este que bonito esta este parche cual les gusta mas de estos dos oyes es que los dos estan con ganas cheque nada mas estan con ganas eh estan con ganas eh esta con ganas asi que se agrega a la colección de estos parches cuadrados oyes me encanto este amarillo vamos a ponerlos acá arriba los grandes este está padrísimo ese parche miren los cuadrados pequeños los redondos este lo ponemos en medio este redondito aquí y así va la colección de los parches eh llevamos 3 de los grandes 5 de los pequeños 2 circulares y este de bob esponja 11 parches llegamos a la colección así que nos faltan 4 para completar esta colección vamos muy bien con la colección vamos muy bien con la colección de parches es la segunda parte hasta ahorita hemos abierto 26 voilá de los 26 voilá llevamos 11 los que se agregan para el sorteo son estos 3 4 5 6 déjenme checar acá de lo repetido 6 hay este más 7 voy a agregar 7 parches de lo repetido esperemos que pueda juntar la segunda colección de parches primero completar la primera que es la mía y la segunda que es para lo que se sortea ya sea para los miembros o para los suscriptores muy bien amigos ahora van los saludos y primeramente los saludos para los miembros del canal que por 19 pesos pueden ser miembros del canal participando en un sorteo de miembros y después en el de suscriptores con doble número primeramente para javier omar transmisiones automáticas armando colecciones ever un boxing kinder sorpresa sandra liliana ramírez fumibat luis hernández hernández hcs corp para susana cepeda para jared flores y para varios game muchas gracias por ser miembros del canal y estén atentos porque ya mero estaremos haciendo el sorteo en los 15 mil suscriptores y esperemos que sean estos parches y los demás saludos para los amigos que nos acompañan en los directos los que están dejando su mensaje que quieren saludos que viene siendo alán otoniel josué eunice lenin funki kai 61 matthews para carrerín que es anthony para el amigo raúl migal de españa para edson castro que ya completó también la colección de las figuras candados y caps de bob esponja también para su prima grecia y para el benja que ellos son de libres puebla otro saludo más para nuestro amigo jacobito blogs que ahí andaba con unos detallitos pero al rato va a estar regresando al canal también para jared torres zamora para bam bam pro gamer para ángel el astronauta para kenya sánchez y para lautaro un saludo para cada uno de ustedes y ya saben amigos si no están suscritos los invito que suscriban al canal de mcollector top y no se pierdan los videos que hacemos cada semana les mando un gran abrazo a todos que no se les olvide dejar su like nos vemos en el siguiente video y esperemos conseguir más voilá de piña y estamos a 4 de completar la colección llevamos 11 hasta luego adiós a 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